Música Gracias por ver el video. Bueno, vean las lluvias, como está allá al fondo, cuando está lloviendo con ganas, acá todavía no llega, un rato más y por aquí va a estar la lluvia presente. En muchos lugares de Oaxaca está lloviendo, gracias a Dios hay muchísima agua, mucha, mucha. Gracias. 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 Oye, y a ver, Pati, ¿y hay página o no hay página? Ah, sí. A ver, ¿cómo? Mariachi Juvenil Guadalupano. Mariachi Juvenil Guadalupano. Y ahí está la página para contratación, ya que en Riverside, todas las zonas, todos los ángeles. Ah, pues como San Bernardino, Riverside, Ontario, Corona, sí. Ah, ¿y allá qué tal? Y tocas a mí en este momento? Ah, violín. Gabinola, ¿verdad? Ah, perfecto. Jajajaja. Jajajaja. A ver. Gabinola. Gracias, de verdad que es a nosotros un honor, un orgullo que compartan su talento con nosotros. Gracias, amigos, dejen su comentario. Sí. Gracias, amigos. Gracias. zola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera. joig... Llegaba el bigote, el cuadro abultado, con baño al cuello enredado, de manta, chamarra de cuero surra y ha escondiado el sombrero y a veces arraizan las me gusta de mí no te preocupes, pati la botella de caña en la mano gritaba viva zapata el ranchero y limpio cubiano era hijo de buena mata por alto y vietado hoy ancho de espalda un hogar enganchado una mirada, un aire llenado al vuelque de la montaña camino, barrera, dejaba mujeres con hijos por lo que quieras por los pueblos donde se paseaban de alto y gran tendencia recuerdo la noche que nos ha destinado que ni a de ver a su amada el suyo de estar con el mal personal no hay de tiempo de nada camino, barrera, no hay de poder los hombres de sombrero por una morena perdió como pierde los gallos de los tamalos gracias pati gracias pati por ahí, a ver amigos si se vale que te manden solicitud de amistad que va la página, que dejen su comentario porque te va a ver muchísima gente también pueden hablar al 951-591-3724 repítelo por favor 951-591-3724 pero ese teléfono es área de... sí, de allá de Riverside sí, no se confundan porque es área 951-9-51 sí, 951-9-51 porque acá de Oaxaca también 951 por ahí les digo que es área de Estados Unidos no se confundan no vayan a marcar aquí a Oaxaca paisanos árale pues, gracias pati alguien de aquí quiere enviar saludos a sus hijos aquí tienen allá saludos para mis hermanos a ver quién está allá Abigail Díaz Abigail qué me parten mis hermanos Filimoy, Salomoy y Elena ¿en dónde están ellos? uno está en... a ver, pa, pa, pa en California en California en Fresno ah ¿eh? ¿ustedes a quién le van a dar saludos? pues a toda la familia que está allá ¿a la familia qué? ¿de qué apellido? a mi familia, pues, Elena a mi cuñado Donato a mis sobrinos a mis hijos que están allá también ¿sí? ¿tú? ¿vas a dar saludos? a tus tíos a tus tíos a tus tíos a Cristian a Cristian, eh sí, esta belleza sí, aprovechen, eh porque se va el video me dijeron dígale, por favor, que nos manden saludos ¿tienes familias allá? sí ¿allá quién es? le mando saludos a mi hermana y a mi cuñado ¿pero quiénes son? a Elena ¿de apellidos? Díaz Díaz, Magdalena Díaz ajá ¿en dónde están ellos? en California ¿en California? ¿usted tiene familia allá? ¿quién allá? madre sí, es mi mamá ¿quién está allá? mis hijos ¿tus hijos? ¿quiénes? este... me llaman Alfredo García Ríos Alejandro García Ríos Juventina García Ríos Luis García Ríos dígales algo pues un mensaje ¿qué les va a decir? pues que los quiero mucho a mis hijos ¿sí? ¿ya los quiere ver? ¿que los quiero mucho? ah, ya ya los quiero ver y que estén con bien bueno muchísimas gracias qué amable ¿allá quién está? mi hermana Elena su hermana Elena ¿es la misma señora que le mandaron saludos allá? sí ah, ¿es su familiar entonces? sí ah, bueno, muchísimas gracias es su hija del señor ah, ¿y usted tiene familia allá? sí ¿usted sí? ¿quién? mi hermana Elena ¿también? ah, ¿son hermanas? sí ¿ustedes son hermanas? sí ah, órale pues, muchísimas saludos a mi hermana Elena y a Cristian y a Miguel ¿aquí allá qué? sí tengo un hijo ahí ¿quién de ellos? ¿cómo se llama? sí a Mauro Ríos a Mauro Ríos ah, pues un saludo para él sólale pues gracias a ver ¿a quién tienes allá? ¿allá quién está? este, mi hermano Mauro tu hermano Mauro mi tío Pablo mi tío Pablo mi tía Emma y infinidad árale pues, toda la familia árale pues pues muchas gracias ¿quién falta por aquí? ¿tú a quién? ¿a quién vas a dar salud? no voy a acabar en esta tarde no voy a acabar en esta tarde a los amigos del pueblo a todos los paisanos ¿dónde estamos exactamente aquí? de parte de aquí del ranchito para toda mi gente que está en Fresno, California vámonos eh ahí lo más en California para mi madre para mi cuñado para mi hermana para todos mis sobrinos no, pues no dijimos que no se termina no, así es cierto ya te creí ya con esos ya te conoces ya sabes a ver árale pues qué bonito ¿no? cuando la gente es alegre con nuestro amigo bailando ¿está bien? gracias a ti pero salto delgadito tu hermosura me provoca ¿sí o qué? más adelante ahí mero jajaja eso mira qué nariz qué boca qué cuerpo qué cinturita no la cambiaría por otro día aunque fuera más gordita ah, ah, perdón ahora le va pero el vaso de cristal que en el mar está nadando como no te puedo hallar por eso tanto rodeando no seas ingrata mujer no me hagas andar penando me hagas andar penando ay, cortado girasol se me daño en la rameta jajajajaja el costante del amor chaparrita de mi vida que este feño se me pide Ay, que estés comprometida De la voz se caen las ojos y del sol no hay que donar Conectando las muchachas y sacándolas a pasear Con dinero y no con señal Ay, que re chulo es amar Me voy a subir al cerro más alto Me voy a preguntarle a tu vida Que cual era la campana con que se tocaba el vidrio Para olvidar esa ingrata que olvidarla no he podido Su pido me contestó No le pongas porque al niño Niño, niño, niño Échale mi güero, échale mi güero La mujer que se hace no se vale antes de su destino No te quedes como el oso de pisarlo mal camino Yo te quedes como el común Yo te quedes como el hombre que se hace no se vale antes de su destino ¡Adiós, la canasta bobagueña! ¡Adiós, la canasta bobagueña! ¡Adiós! ¡Adiós! No te cuentes, somos rayos como yo. 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 No te cuentes. Sus manos y de nieve sus cabellos Por que en verdad yo no entiendo los tíos Por que se nos fue lo bueno ¿Qué les parece? Que un día nos pasó Que un día nos pasó Que un día nos pasó Esos son los amigos de Chico ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arriba el chaval! ¡Arriba! ¡Bate! 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 y acá se juntan los amigos de a jugar a jugar en el arbolote a jugar a jugar a jugar a jugar ¡Gracias!